¿Alguna vez no te ha pasado esto? Si se cae, va a perder toda la barra. ¿Go, go? Pues a mí sí me pasó y yo fui una de esas personas. Pero por suerte llegaron nuestros amigos de Fine Fine a Perú con el micrófono A6V, un micrófono a calidad-precio ideal para aquellos que no quieran gastar demasiado en un micrófono bueno, bonito y barato. Tiene muchos accesorios, lo suficientes como para poder darnos una buena calidad de voz como la que yo estoy presentando ahora en este video. Y ahora sí, vamos a ir con el unboxing. Por aquí tenemos lo que son las instrucciones del micrófono A6V de Fine Fine. La verdad es que no tiene mucha ciencia en armarlo, es bastante fácil. Por aquí tenemos una pequeña carta dedicatoria a todas las personas que consumen el producto, además del correo electrónico del soporte técnico. Pero en realidad venimos a ver lo que es el micrófono que al destapar el seguro lo podemos encontrar en perfecto estado. La verdad es que el micrófono no es tan pequeño como se ve, en realidad es el ángulo de la cámara. Lo que sí es que tiene muy buena calidad, sobre todo por el filtro antipop que se siente muy sólido. También tenemos la luz USB-C, ahí tenemos el USB-C, apto para casi todos los dispositivos. También tenemos lo que es el control de ganancia, la rosca de ganancia, como me gusta decirlo a mí, para subir, bajar el volumen, controlar cuánta salida de audio tenemos. También tenemos lo que es un botón táctil, no es un botón que hay que presionar, solamente es simplemente apoyar tu dedo y ya estarías muteando el sonido. Y también tenemos lo que es para embonar la estantería, que más tarde se lo voy a mostrar, y para poder ajustar cuán firme quiere que esté el micrófono. También tenemos lo que son la araña, bueno, así se dice acá en Perú, la araña de sonido, lo que evita que cuando tú desgolpes en el escritorio, pues escuche fuerte, por ahí estoy haciendo un pequeño ejemplo. Pero bueno, simplemente sirve para evitar que ese sonido se propague a través del micrófono y es bastante útil. Por aquí están viendo el cable USB-C de la marca Fine Fine, tiene un cinto que permite agrupar fácilmente todo el cable, también tiene seguros para el cable USB tipo C y pues es fácil de conectar la verdad. Y por aquí están viendo el trípode del micrófono, como están viendo por aquí, es fácilmente empujar y ya estaría listo para usarse, solamente tienes que enroscarlo y ya estaría el micrófono listo para su uso. No es tan grande la verdad, pero la verdad es que es bastante cómodo, como están viendo por ahí, no abarca demasiado espacio. Y así se vería el micrófono ya armado sin conectar, la verdad me gustó el resultado, es un micrófono bastante práctico, es un micrófono que como vieron por ahí no se puede armar de manera vertical, pero el trípode tampoco no es que ocupe demasiado espacio, es un micrófono que va a pasar desapercibido en tu escritorio, no es un espacio que ocupa realmente muy grande. Lo que sí me gustó es el resultado con las luces RGB ya conectado, como están viendo por ahí, tiene un buen intercambio de luces entre rojas, amarillas, violetas, moradas, también tenemos lo que es este celeste, pero bueno, también tenemos el modo para apagar esas luces, pero lamentablemente no podemos controlarlas, sino es que apagando el micrófono con el botón táctil que están viendo a continuación, solamente es darle unos toques y ya estaría muteado el micrófono. Y esto es una prueba de audio que acabo de hacer en vivo con el micrófono, la verdad que me gusta bastante el diseño práctico que tiene, como están viendo por ahí, mi parte favorita es la ganancia porque es fácil de usar, solamente es cuestión de bajar, subir el volumen como lo estoy haciendo yo ahora mismo, no es tan difícil la verdad, solamente es encontrar tu punto de voz como gustaría que te escuchases, y también me gusta lo que es el botón de mute, la verdad, no solamente es tocar y... Ahí está, no sé ni para qué estaba hablando la verdad, porque estaba muteado, pero bueno, en fin, solamente hay que decir que me encanta el producto y la verdad es que se ve bastante bien con el diseño que tiene. Ahí se me va a recibir patito, 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 patito. ¡Patito nicho! ¡Hoy me voy al sol porque yo me... ¡Oh my god! ¡Oh my god! Mr. Joishun. ¿Hop? ¿Puedes decir... Ya ganamos? Sí, ya ganamos, sí, güey. ¡Qué rico! Ya ganamos. ¡Ya ganamos! ¡BOOM! Ya perdimos. Sí, ya perdimos. Sí, sí. Cinco minutos más tarde. ¡Oh! ¡Ya ganamos! ¡Ya ganamos! ¡Ya ganamos! ¡Ya ganamos! ¡Go, go, go! ¡Oh! ¡I love it! ¡Ah! ¡Ya ganamos! ¡Todo gracias a Corrin! ¡Todo gracias a Corrin! ¡Ya ganamos! ¡Ya ganamos! ¡Ya ganamos! ¡Oh my god! ¡Hola! 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 ¡Oh! ¡Entra, entra! ¡Buena, buena! ¡Ay, witch! ¡Ay, witch! ¡Ay, witch! ¡Ay, witch! ¡Yo me encargo! ¡Yo me encargo! ¡Uh! ¡Estuvo cerca! ¿Vieron? ¡Muy gozoso ya! ¡Pling! ¡Ya ganó! ¡Pling! ¡No dejen que vienen! ¡No dejen que vienen! ¡No el dejen que vienen! ¡Mano! ¡Pero ese es trabajo del speeder! ¡Ese es trabajo del speeder! ¡Qué me dices a mí! ¡Ahí está el centro, Alario! ¡Túbalazo! ¡Noooo! ¡Muy lejos! ¡Repito! De nuevo, de nuevo. Pónganme la música de Spiderman. ¡Para eso! ¡Baja, baja, sin miedo, sin miedo! ¡Concha de tu madre! ¡Ahí viene Ande! ¡Achuchetán! ¡Baja, baja! ¡Digo! ¡Suban, suban, suban! ¡Caramba, Jesús! ¡Puta madre! ¡Ayúdeme, ayúdeme! ¡Caramba, Jesús! ¡Se me pintará! ¡Jajaja! ¡No me jure! ¡Se me pintará! ¡Jesús, no puedo darte nada, Jesús, por favor! ¡Homosexuales, lesbianas, gente depravada, cegada, por satanás! ¡Buena! Eso es todo lo que querían. ¡Me voy, me voy, por favor, amiguito! ¡Jajaja! ¡Y ahora! ¡Pling! ¡Hola! ¡Caramba, está chiteándola! ¡Hijo de perra! ¡Perdonen! ¡Causa! ¡Que se me cayó el micrófono! ¡Causa! ¿Qué puedo hacer yo? ¡Pling, viste! ¡Ah, su muy bueno soy, carajo! ¡Ay, no! Espérate. Ya está, ya está. Cabe resaltar que los quiero mucho, muchachos. Si es que perdemos, todo es culpa de Crico, causa. ¡A la firme! Ese es mi veredicto final. ¡Pum, pum, 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 pum! ¡No, conchitumare! Ya sabía, ya, toda la vida, bro. Ya. Ya, conchitumare. ¡Ya! ¡Jajaja! ¡Humano, qué hora! ¡Ayúdenme, amiguitos! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Aaah! Amiguitos, ¿por qué? ¡No termino bien! ¡Conchitumare, viste! ¡Ah, soy muy bueno soy, huevón! ¡Repito! ¡Ya! ¡Otro! ¡Ah, soy demasiado bueno soy! ¡Repito! ¡Mano, chúpame la pinga! Una tercera, mira. ¡Checa! ¡Pling! ¿A dónde vas, payaso? ¡Mira, otra! ¡Ah, su madre! ¡Demasiado bueno soy! ¡Todo con un smoker, ves! ¡Del simio y el hombre, soy amo yo! ¡Del simio y el hombre, soy amo yo! ¡Canten todos! Ya, gente, mi pose. ¡Pum, soy muy bueno! ¡Soy demasiado! Y sí, obviamente yo soy muy bueno, pero también es bueno saber que el micrófono A6V de Fine Fine tiene un diseño atractivo y una muy buena calidad para capturar los distintos tonos de voz como el mío. Aguanta los gritos, los golpes, evita la saturación de voz y algunos sonidos molestos cercanos al hablar que puedan interrumpir tu partida. También tiene un precio bastante aceptable, 150 soles en promedio en su tienda oficial en Aliexpress. No está nada mal para lo que ofrece este micrófono comparado a otras marcas. Y sobre todo te da las mejores plays, como las que vieron al final de este video. Muchas gracias al equipo de Fine Fine por apoyarme en este video y a ustedes por haber llegado hasta aquí. Espero que les haya gustado la recomendación. Les dejo en la descripción los enlaces para que vean más a detalle el producto por si gustan comprarlo por un buen precio. Nos vemos en otro video. Los quiere mucho su tío Mancorrín.